Hola estoico, en el transcurso de mi vida he llegado a una revelación importante que ha transformado mi forma de entender la existencia. Ha llegado a mí a través de experiencias, reflexiones y observaciones, y es la siguiente. No se trata de vivir más tiempo, sino de vivir mejor. En nuestra sociedad obsesionada con la idea de juventud eterna, de prolongar la vida a cualquier costo, y de acumular años como si fueran un trofeo, es fácil caer en la trampa de creer que la longevidad es sinónimo de felicidad y plenitud. Sin embargo, me he dado cuenta de que la verdadera esencia de la vida no reside en la cantidad de años que acumulamos, sino en la calidad de esos años. En la forma en que los vivimos, en la intensidad con la que experimentamos cada momento. Vivir mejor no significa simplemente existir, respirar y caminar por este mundo, sino experimentar plenamente cada instante, saboreando cada alegría, enfrentando cada desafío con valentía y aprendiendo de cada caída. Significa vivir con pasión, autenticidad y propósito, siguiendo nuestros sueños, persiguiendo nuestras metas y atesorando cada experiencia, por pequeña que parezca. He aprendido a apreciar la belleza de los pequeños detalles, la magia de los encuentros fortuitos, la gratitud por las personas que me rodean y el valor de mis propias capacidades y talentos. He aprendido a no postergar la felicidad, a no esperar a que llegue el momento perfecto para empezar a vivir plenamente, sino a aprovechar cada día como una oportunidad única e irrepetible para ser feliz, para amar, para crecer y para aprender. En este sentido, he entendido que la vida no se mide en años, sino en momentos significativos, en relaciones auténticas, en experiencias transformadoras. He descubierto que la verdadera riqueza no se encuentra en acumular bienes materiales, sino en cultivar el amor, la amistad, la solidaridad y la empatía. He comprendido que la felicidad no se alcanza persiguiendo metas externas, sino cultivando la paz interior, la armonía con uno mismo y la conexión con los demás. Por lo tanto, la séptima gran lección que he aprendido es la importancia de vivir cada día como si fuera el último, de disfrutar plenamente del presente, de ser consciente de la fugacidad de la vida y de elegir la plenitud en cada momento. Es tomar las riendas de mi existencia, ser el arquitecto de mi propio destino y construir un camino repleto de significado, de amor y de alegría. Así que, querido estoico, te invito a reflexionar sobre tu propia vida, sobre la forma en que la estás viviendo, sobre tus prioridades y tus valores. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide en años, sino en experiencias significativas, en momentos inolvidables, en relaciones auténticas y en crecimiento personal. No te conformes con sobrevivir, elige vivir plenamente, intensamente, apasionadamente, porque en ese vivir mejor reside la verdadera esencia y el sentido profundo de la existencia. No te conformes con sobrevivir, elige vivir plenamente, intensas y el futuro de la vida.